Bueno y para continuar con todo lo lamentable que se dio ayer en el día del amor y de la amistad que no se cumplió por lo menos en la capital, ni amor ni amistad. Desconocidos le quitan la vida, y esto es muy triste, un joven menos productivo para Honduras. Le quitan la vida a un joven en el interior de un bus rapidito de la ruta urbana en el bulevar de las Fuerzas Armadas aquí en Comayabuela. A plena luz del día en el interior de un bus rapidito de la ruta urbana en Tegucigalpa fue ultimado a balazos una persona del sexo masculino, hecho ocurrido en el bulevar de las Fuerzas Armadas en Comayabuela. El usuario tiene temor, afecta al propietario, me afecta a mí como motorista porque de ahí mantengo a mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces es el que no hable de seguridad, que no ande cobrando tasas de seguridad para su política. No hay medidas de seguridad. En ningún lado. Cuando a mí, yo como motorista, Juan Orlando Hernández mande 250 militares a la terminal que cubran las unidades desde las 4 de la mañana que llegamos hasta las 10 de la noche, entonces yo puedo decir, Juan Orlando está trabajando. Entonces que no venga a decir que Honduras está cambiando. Es cierto, Honduras está cambiando, pero a lo peor. Los vecinos del sector piden mayor seguridad a las autoridades en la zona poblada por personas que se dedican a hacer daño a la población hondureña. La Policía Nacional, la Policía Militar con las entes investigativos sean más eficientes. Que estas zonas calientes hagan visitas casa por casa, ¿me entiende? Que hagan saturaciones en todas las colonias y que hagan censos, censos casa por casa, ¿verdad? Y que investiguen en toda esta zona. Esta zona de lo que es de acá, de este puente para allá, hasta la divana, barrio Lempira, todo eso, Villadela, Centroamericana, todo esto es una ola delictiva que hay. Los trabajadores del rubro piden también a las autoridades policiales brindarle la atención en la prevención del delito, ya que las pérdidas económicas a raíz de estos hechos violentos los están dejando completamente en la calle.